Es imposible saber exactamente cuándo pasará el auto de Goggle Street View por su vecindario. Pero la apariencia oportuna de un perro se ha convertido en algo que su madre no olvidará. Cuando Madeline Roteya escuchó que Goggle había actualizado las imágenes de su casa, verificó su dirección en línea y recibió una graciosa sorpresa. A Lejen del perro de Roteya le encanta pasar tiempo afuera con su larga correa cuando hace calor, y el verano pasado no fue la excepción. Pero no fue solo el hecho de que Lejen estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado lo que delitó a Roteya. Goggle dio un paso más cuando se trata de proteger la privacidad del cachorro. Los autos de Street View de Goggle han estado recorriendo las calles desde 2007. En 2008, la compañía comenzó a desenfocar automáticamente las caras identificables de las personas en cámara para proteger su privacidad. Y, al parecer, los perros ahora también califican. Esta no es la primera vez que Goggle ha sido demasiado cauteloso cuando la identidad de un animal estaba en juego. En 2015, una foto de una vaca se volvió viral después de que la cara del bovino fuera borrosa en una imagen panorámica de Street View de Cambridge, Inglaterra. El domingo, Roteya compartió las imágenes borrosas de su cachorro en Facebook con el título Me alegra saber que Goggle se toma muy en serio la privacidad de mi perro, en solo unos días, su publicación recibió más de 33 mil me gusta y miles de acciones. Y el perro mayor no podía ser más merecedor de la atención. Roteya solo puede asumir que Goggle sabe algo sobre el pasado de Lejen que ella no. Si te gustó el video dale me gusta y si quieres seguir enterándote de historias como esta no dudes en suscribirte.